...a todos los que componemos esta gran familia del certamen. El COVID, por desgracia, no solo se llevó, porque en dos ocasiones, poder celebrar este concurso, sino que se llevó una de las cosas más importantes de las cuales disponía, que era tomar un pilar fundamental, no solamente en el certamen, sino en nuestras vidas, como amigos, como personas que siempre estaban ahí detrás del teléfono, y, ¿qué voy a decirle? Digo que no, todos sepáis. La verdad es que fue un ser irrepetible, y no me refiero solamente en el ámbito profesional, ha sido una persona irrepetible, por ver como es, como persona. El hombre y la música, un libro excepcional, del cual casi me dio ya medio, Francisco, tengo que decir que le grana la vida de este gran hombre. Uno de los gestores culturales probablemente más importantes de nuestro país, y que, pues bueno, hoja tras hoja va degranando no solamente la vida de Diego, sino de todas las personas que le queríamos, que le apreciábamos, y que hemos tenido, pues bueno, a bien escribirle unas líneas de recuerdos en este gran libro. Yo agradecer enormemente, Francisco, el trabajo que ha hecho, sé que ha sido un trabajo difícil, no ha sido fácil, se han removido muchas cosas en el interior, muchos datos, muchas cuestiones que ha tenido que ver para realizar este gran proyecto, desde el cual el pueblo de la Galuga y la familia del certamen, estamos muy, muy agradecidos. Yo le queda un poco que decir, agradecer evidentemente a Núria, a la mujer de Diego que hoy esté aquí con nosotros, para nosotros es muy importante que hoy esté aquí, Núria, sabes que te queremos mucho, y la verdad es que hoy estar presente aquí, en este acto tan importante para los amigos de Diego, y para el certamen, pues te lo agradecemos infinitamente, muchísimas gracias. Y yo, sin más, le voy a dar la palabra a Javier, Javier de Teresa, como le he dicho...